Buenos días, ¿cómo están? Algo curioso que quiero compartir con ustedes acerca de los caracoles. ¿Cómo los caracoles depositan mucho huevo en lo que es nuestro criadero? Bueno, observen todos estos cúmulos que ustedes ven rosados, son huevos de caracoles. Entonces, este es el momento donde los caracoles van depositando los huevos con una baba que tienen ellos en lo que es esta parte de ellos, cerca de los tentáculos. Van empujando los huevos con esa baba y va subiendo hasta arriba. Algo bastante interesante, ¿qué es lo chulo de esto? Que podemos encontrar lo que son unas cuantas hormigas que se aprovechan de que estos huevecillos estén un poquito blanditos en lo que es esta zona. Ellos lo que hacen es que recogen los huevecillos y se lo van llevando. Miren ahí donde va llegando esta hormiga. Esto es un dato bastante curioso y sorprendente de lo que son los huevos de los caracoles. Bueno, acaban de llegar las hormigas y ellas lo que hacen es que tratan de buscar los huevos que todavía no se hayan pegado con lo que es esta baba. Esta baba es una forma de pegamento que usan los caracoles para que su huevecillo no se despegue de una vez. Entonces, ¿qué hacen las hormigas? Las hormigas llegan para llevárselo para su lugar. Si ustedes observan esta hormiga, ya está tratando de atentar todos los huevecillos de lo que es este caracol. Bueno, estas son curiosidades que encontramos por aquí en lo que es el criadero de Javier. Bueno, pero llegaron de las hormigas. Estas son las hormigas que conocemos como hormiga boba aquí en mi país. Estas no pican ya que no son de las rojas. Las rojas son las que más pican. Entonces, te preguntará qué tiempo se tarda un caracol en depositar este cúmulo de huevos cuando encontramos estos huevecillos así. Bueno, observa esto. Mira esto y mira esto. Normalmente, los caracoles se levantan en lo que es hora de las 4 de la mañana en adelante. Esa es la hora que más lo he visto. Entonces, ellos tratan de hacer eso antes de que salga el sol. Si está viendo este video, bueno, este video lo grabé en eso de las 7 de la mañana. Para que más o menos tenga una idea de qué tiempo se tardan los caracoles en depositar estos huevos. Lo que van haciendo es que lo van poniendo de uno a uno. Algo bastante chulo y, bueno, lo encuentro muy curioso de encontrarlo en lo que son los caracoles. Entonces, vean cómo van saliendo los huevos de uno a uno. Es un trabajo que ellos hacen aquí muy interesante. Bueno, luego que ellos se cansan, lo que hacen es que se tapan. Así como ustedes ven eso, ya parece que se está cansando. Y lo último que hace es que se tira de nuevo para el agua. Es un dato bastante curioso que podemos encontrar en lo que es Criadero Javier. Bueno, las hormigas que están intentando ahí llevarse esos huevecillos, pero no le ha sido muy fácil. Miren ahí cómo se ven estas. Todavía siguen intentándolo. Creo que, bueno, miren aquí. Miren ahí donde están. Estos son los golpichitos. Luego encontramos huevecillos de caracoles así. Así de este lado. Miren todas las hormigas que están llegando. Porque ya saben que se pueden dar un buen balcete. Pero, en realidad, se le hace muy difícil lo que es de pegar ya estos huevecillos. Yo me imagino que ya el caracol está terminando porque está soltando esta cantidad de huevo. Se tarda muchísimas horas, como te lo dije. Y es algo muy interesante poderlo encontrar por aquí, por el criadero. Algo así. En tiempo de calor, estos caracoles se reproducen más que nunca y se pueden volver una plaga en lo que es su criadero. Recuerda que si hay caracoles, te recomiendo que entre con bota porque la corteza de estos caracoles son muy gruesas. Entonces, al ser muy gruesas, lo que hacen es que normalmente cortan a uno. Miren aquí donde hay otro. Miren aquí a donde hay otro más. Eso es algo bastante chulo. Las hormigas siguen ahí todavía, intentando llevarse algún huevo de estos para darse un buen banquete. Miren ahí están haciendo hasta lo imposible por llevárselo. Bueno, este era un dato bastante chulo. Y lo que es curioso, que quería compartir con ustedes, en lo que es criadero Javier. Un super saludo para todos. Tengan una feliz mañana. Bueno, mi gente, de aquí me despido. Un nuevo video por aquí. Si este video te resultó bastante útil e interesante, me puedes regalar un like ahí, compartirlo con tus amigos. Que eso me ayuda mucho. Bueno, hasta luego. Se le quiere a todito. Feliz día. Bye, bye.